Amelia Valentina Romero es una deportista destacada en la disciplina de ajedrez, quien viene cosechando triunfos significativos desde los 5 años de edad que se interesó por el deporte ciencia. Comencé a los 5 años, yo fui a la federación y al ver el tablero de ajedrez me interesé bastante por el ajedrez. En ese momento empecé a competir, ya salir a competencia, salía de viajes sin acompañamiento de mis padres y ganaba muchos torneos y también me iba muy bien. Ella estará presente en el selectivo nacional junto a Yair Esmeraldas y Wenceslao Noroña, quienes serán los tres representantes de Sucumbíos, irán en busca de pertenecer al equipo oficial que viajará con la selección de Ecuador a Hungría. Bueno, pues el torneo se trata sobre el preolímpico y es que el torneo que hubo anteriormente era para clasificar al preolímpico, esto se trata de 12 deportistas y de entre esos 12 van a resaltar 5 en el que van a participar en el torneo y directo a Hungría. A pesar de ser una estudiante, aún Amelia distribuye su tiempo para poder aplicar sus estudios y ser constante en sus entrenamientos, esperando poder estar entre los seleccionados y representar a Sucumbíos y al Ecuador. El ajedrez es un deporte en el que hay que estudiarlo y hay que ser perseverante, hay que ser continuo también en los entrenamientos y no hay que dejarlo y cortarlo ya que eso no va a funcionar, hay que seguir y seguir hasta poder tener los logros. Informado para TVN Deportes, José Andrés Cortés.